Con un desayuno de integración y una conferencia sobre motivación, se desarrolló en la Universidad del Sinú Elías Bechara-Sainún el encuentro de egresados del programa de psicología con el objeto de brindar apoyo en materia de formación a los psicólogos unisinuanos. El catedrático Néstor Arrieta Hernández ofreció la conferencia Con licencia para triunfar, en la cual explicó la utilización de elementos para alcanzar el éxito profesional y personal, como la autovaloración, la perseverancia y la comprensión, entre otros.